Reciban un cordial saludo desde la Administración Municipal de Belén de Umbría. Luego de terminado un Consejo de Seguridad Extraordinario en el que se analizó el resultado de las propuestas recibidas en el puesto de mando unificado celebrado con el Gobernador del Departamento y los 14 alcaldes de Rizaralda, les informamos que con la firma de todos se solicitará, desde hoy mismo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud, la autorización para dar una apertura gradual y generalizada a todas las actividades económicas que se desarrollan en nuestro territorio. Esperamos que la respuesta de los dos ministerios se produzca en el menor tiempo posible. Mientras llega esa autorización de apertura, en Consejo de Seguridad se decidió que la hora en que se aplicará el toque de queda en Belén de Umbría irá ampliándose paulatinamente. A partir de hoy, el toque de queda será desde las 8 de la noche y a medida que el Gobierno Nacional vaya autorizando la apertura en nuestro territorio, esta hora del toque de queda se hará más amplia. Esperamos la comprensión de todos, rogamos que las medidas de autoprotección y autocuidado se sigan aplicando y les deseamos una semana feliz. Administración Municipal de Belén de Umbría. Bienestar para todos.